Ahora que se está flexibilizando la cuarentena, que se están graduando ya algunas actividades y que se está avanzando en la reactivación económica, hay algunas personas que dicen que hay paulatinamente que regresar a la normalidad. Y esa es una pregunta buena que hay que hacerse. ¿Qué tipo de normalidad queremos tener después de la pandemia? Resulta irónico, paradójico y hasta patético ver a estas alturas como muchas personas descubren un país que hemos tenido al lado y que no hemos querido reconocer. ¿Acaso es una novedad que la gente se muera haciendo cola en un hospital porque no encuentra atención y medicina? ¿Acaso es una novedad que el 73% de la población salga a trabajar día a día para conseguir un pequeño recurso para sobrevivir y cuando le dices quédate en tu casa se desespera? ¿Acaso es una novedad que la brecha digital entre lo urbano y lo rural es tan alta que cuando dispones un programa de educación a distancia descubres que hay millones de personas que no tienen radio, televisión y menos internet? ¿Esa es la normalidad a la que queremos regresar? Esa normalidad que cuando le dices a la gente quédate en tu casa y haz una cuarentena. ¿Acaso no saben que en algunos lugares hay familias que 8 o 10 personas viven en un solo lugar, en una sola habitación? ¿O cuando le dices a las personas no salgas a la calle, no vayas al mercado tantas veces, anda una sola vez a la semana, que no lo hacen solo por contradecirle a la autoridad, sino porque no tienen una refrigeradora donde guardar sus cosas? ¿Esa es la normalidad a la que vamos a regresar? ¿O nos sorprendemos cuando a la gente le dices lávate las manos con agua y jabón y la realidad nos dice que hay 6 millones de personas que no tienen agua y desagüe en nuestro país? ¿Esa normalidad es la que algunos quieren? Vemos con sorpresa que mucha gente, miles de personas regresan a sus zonas de origen porque prefieren tener muy poco a nada porque Lima ya no les habilita ninguna posibilidad. O sea, que fueron las mismas personas que vinieron hace muchos años y nadie se dio cuenta que estaban. O hay alguna gente que está descubriendo que en el Perú hay comunidades indígenas que pensaban que estaban solo en los libros o en las postales. ¿A qué normalidad vamos a regresar? ¿A esa que le dio el poder a bribones y ladrones que robaron y no cambiaron estas cosas? Parece que algunos añoran esos tiempos. La presidenta de la CONFEP ha dicho que las exigencias del Ministerio de Salud son estándares europeos y por lo tanto no se pueden cumplir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en Europa hay ciudadanos de primera y aquí de cuarta que no pueden aspirar a que sus derechos se respeten? ¿Cuál es la normalidad de esta señora? ¿Esa que a ella la pone en la cúspia y no importa lo que pase con lo que están a la base? ¿O la normalidad que nos presenta el presidente de la Asociación Nacional de Industrias que ha dicho que las personas vulnerables tienen que salir a trabajar porque hay que mover el aparato productivo? ¿O ese mandamás de un AFP que dice que desgraciadamente las personas están viviendo más en nuestro país? ¿A esa normalidad vamos a regresar? En este país hemos superado a Sendero, al MRTA, hemos superado pandemias, hemos superado el cólera, hemos superado terremotos, fenómenos del niño, Alan García, Fujimori, pero no hemos aprendido la lección que hoy día nos está pasando la factura. Hoy día estamos frente a la última oportunidad que tenemos y hay que aprovecharla. El presidente de la República tiene 82% de aprobación, su gobierno 60% y su ministra de Economía 74%. No solo eso tiene que servir para masajear su ego, sino para sacar adelante una reforma democrática del Estado que le garantice derechos a sus ciudadanos. Y para eso tiene que promover un Estado fuerte, robusto, vital, garante, para que todos puedan acceder a las mismas oportunidades. Hay que dejar de escuchar esos colifeos del sistema que dicen que el Estado tiene que ser enano, ridículamente insignificante, inexistente, porque lo privado siempre es mejor. Por favor, esta realidad lo contradice absolutamente. Si no hace ese cambio, otro problema, otra pandemia, otra desgracia, nos va a agarrar de la misma forma, pero probablemente esa situación sea mucho más grave todavía. Este es mi comentario para mis amigos y amigas de Huayca.